Estamos presentando una lista por los activos. Queremos volver a recuperar el Instituto de Seguridad Social, como lo dice Seguridad Social y Seguro, que hay muchos beneficios que se nos han quitado. Bueno, estoy para los afiliados, para ayudarlos. Hay muchas propuestas, tenemos planes de vivienda, ampliación de turismo, pero sobre todo devolverle a la gente las coberturas que prácticamente se han ido sacando. No tenemos cobertura total en muchas cosas, como ser los descapacitados, que antes tenían el 100% de cobertura, ahora en algunos casos es un 70%, hay que hacer notas, muchísimas cosas, hay muchas falencias. Bueno, no me gusta hablar mucho para atrás y no me gusta decir lo que puedo llegar a hacer, me comprometo a hacerlo, a trabajar para los afiliados. Coberturas de medicamentos, muchísimas falencias. Como sabemos, el Estado dejó una deuda de 200 millones de pesos. Queremos ver cómo podemos llegar a recuperar eso. Yo creo que entre el diálogo con el gobierno y se puede llegar a hacer convenios, veremos de qué manera recuperar la plata que el gobierno le debe al Instituto. Beatriz, contanos de vos, de dónde venís, dónde trabajás. Bueno, yo estoy en la fuerza, ya va a ser 25 años, fuerza policial. Trabajo en Rauson, en el área de finanzas, a cargo de la sesión rendiciones. Y vengo de una familia muy humilde, somos seis hermanos. Mi mamá nacida en 28 de julio, yo nacida en Trelew y criada toda la vida en Rauson. ¿Quién te acompaña en la lista blanco y morado? Me acompaña Horacio Zayhueque, que es brigadista y docente de Puyén. Y me acompaña Silvana Castelnoló, docente de Puerto Madre. Hay que tener en cuenta que las elecciones no son obligatorias. ¿Qué le dirías a aquel afiliado de CEROS? Bueno, al afiliado de CEROS le diría que, por favor, ese día acompañe. Porque es muy importante esto, el tema de la salud. Nadie está libre de pasar por alguna situación, alguna enfermedad. Necesitamos que apoyen con su voto ese día. Porque, por lo general, como no es una obligación, como lo decía, la gente no participa. Entonces, nosotros queremos que en esta oportunidad participen, porque es muy importante esto para todos. Digamos, estuvimos en el interior y ahí se ha visto muchísima necesidad. Como la gente del interior no tiene móvil para traslado, ambulancia. Cuesta mucho llegar a las ciudades de los pueblitos por algún problema médico. Imagínate algún accidente o algún caso así. Lamentablemente son pueblitos que están muy olvidados. Ya hicimos lo que esté, se engangan, todos esos lugares. Y hay muchísima necesidad con el tema salud. Bueno, Beatriz, ¿alguna vía de contacto para que el afiliado pueda comunicarse con ustedes, saber de sus propuestas? Bueno, mi número es 280-154-60-3407. Para cualquier consulta que deseen, bueno, ahí ya está.